Hey, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Resident Evil 4 y vamos a hacer un reto especial, algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Y para ello hemos pasado el juego en profesional, como veis unas 10 horas he tardado, porque me he querido hacer un maletín muy concreto. En este caso vamos a coger la apariencia de Leon de Resident Evil 2 y así de paso a Ashley también la pueden dañar, alguna flecha perdida o cualquier cosa. Y bueno, vamos a pasar a enseñaros en un momentito el maletín, tengo la red 9 con 0 balas, ahora iremos consiguiendo, tengo la arma antidisturbios con 13 balas, tengo 45 balas en total de la Broken Butterfly, el rifle con 28 balas, 10 granadas de mano, 3 incendiarias y 5 cegadoras. Están todas mejoradas al máximo las armas, ¿de acuerdo? Y con esto es con lo que vamos a empezar para intentar poco a poco ir avanzando. Y bueno gente, este reto a Resident Evil 4 consiste en una serie de puntos que os voy a pasar a explicar. El primero de todos es no damage, no recibir daño, no vamos ni Ashley ni yo a recibir un solo golpe en toda la partida, veremos a ver que tal se nos da. No recibir daño en primer lugar, después no vamos a fallar ni un solo tiro, vamos a tener una puntuación, o vamos a intentar mejor dicho, tener una puntuación perfecta, sin fallar ni una sola bala en todo el juego. Todo esto sin armas especiales, simplemente las que estáis viendo aquí y el único lanzacohetes que nos dará el juego, si lo podemos llegar a coger cuando lleguemos a ese punto de la partida, que ya veremos como está nuestro inventario. Todo ello lo vamos a hacer también en menos de 3 horas y media, al menos ese es el reto, matando más de 500 enemigos. Y todo esto en la mayor dificultad del juego, en profesional, como habéis podido ver que he seleccionado al principio de este vídeo. Así que bueno, en principio ya está gente, ni más ni menos que ese es el reto. Prácticamente una partida perfecta, sin recibir ningún tipo de daño, sin fallar ningún tiro, con armas que podemos conseguir a lo largo del juego, y con alguna que otra granada extra y munición de Magnum para algún que otro enemigo, ya que no vamos a utilizar ninguna arma especial, y ningún glitch ni ningún truco, ¿de acuerdo? Ahí va a estar también un poco la dificultad, porque hay mucha gente que para los speed rounds y todo esto, pues utiliza el glitch muy famoso de la striker y las granadas cegadoras o incendiarias. Sobre todo además aquí en la parte del pueblo, porque se adelanta muchísimo, pero quiero hacer una partida libre de trucos, libre de glitches. Resident Evil 4 puro y duro, así que veremos qué tal se nos da, porque es un poco locura el reto. La verdad es que la fase del pueblo es de las más sencillas para mí, también es la que más he practicado. Y para PlayStation 4 solo me he pasado lo que viene siendo una vez, el juego en profesional, que es por cierto la plataforma en la que estoy haciendo este reto. Básicamente por el hecho de conseguir un maletín decente antes de empezar esta partida en cuestión, ya que me parecía un poco locura conseguir todos estos puntos con el maletín inicial que le dan a Leon. Si ya prácticamente es, no digo imposible, pero sí, francamente complicado conseguir el reto que os acabo de comentar, con el maletín inicial estaría bastante imposible. Vale, necesitaríamos más tiempo, simplemente más tiempo para recoger todo tipo de objetos, las granadas por ejemplo, o incluso munición de Magnum, que también depende un poco de la suerte que se tuviese en la partida. Como podéis ver he tenido bastante buena suerte en la anterior, ya que he podido conseguir unas 45 balas, alguna más, porque gasté algunas. Hay muchísimos truquillos a la hora de afrontar determinado tipo de fases, está bastante complicado. Más adelante se complica demasiado, la verdad, gente. No sé si voy a ser capaz de completar el reto, es algo que os quiero decir desde ya, es un reto que no sé si voy a completar. Lo empiezo un poco... Genial. Lo empiezo un poco en blanco, no sé realmente si esto es posible o no. En su momento, hace muchísimos años, cuando no tenía ni siquiera un canal de YouTube, ni nada de esto, simplemente mi PlayStation 2 y mi Resident Evil 4, intenté conseguir solamente, entre comillas lo de solamente, el reto de no fallar ni un solo tiro en toda la partida. Y no lo conseguí, me quedé atascado y lo dejé por imposible en una fase que os comentaré más adelante cuando lleguemos. Que yo espero, quiero y deseo que así sea, que lleguemos. Y ya veremos cómo la hago porque estoy en blanco. Realmente, en el momento en el que lo intente hacer, ya veremos cómo lo solucionamos. Hay muchas fases que son muy difíciles. En concreto, hay tres fases que me preocupan muchísimo en este reto. Y en cualquiera de ellas, pues podemos caer, la verdad. Las granadas cegadoras son impresionantemente importantes a lo largo de la aventura. Ya veréis el porqué, sobre todo de cara al final. Para conseguir este reto en cuestión necesitamos bastante munición y tenemos que ir recogiendo. No como si no tuviéramos absolutamente nada, pero estamos hablando de matar más de 500 enemigos. Son muchos enemigos. Esto no se trata de un speedrun, aunque sí que me gustaría terminarlo en menos de 3 horas y media. Yo creo que es posible, pero es que está todo muy ajustado. Tanto el tiempo como el número de enemigos a matar. Y obviamente el plus de la dificultad que tiene. El hecho de no poder recibir nada de daño, ni yo ni Ashley. Y bueno, no fallar un tiro. Así que nada, tocará ser creativos en algunas fases. De momento a ver lo que somos capaces de avanzar hoy, los episodios de esta serie los voy a hacer, pues más bien cortitos, la verdad. Porque tengo que estar muy centrado, tengo que estar no muy distraído. Y esta fase, como os he comentado, para mí, pues es relativamente sencilla de hacer. Pero más adelante, esto se va a poner muy, muy complicado. Así que con unos 20 minutitos, una cosa así. Además, si queremos hacer esas 3 horas y media, pues nos llevarán unos 8 o 9 capítulos, más o menos, en terminarlo. Así que nada, nos queda cruzar los dedos. Y a ver qué tal, porque obviamente la suerte, y os lo digo ya, va a ser un factor determinante a la hora de hacer este reto. Si no tenemos suerte, en cualquier momento, y os digo básicamente que en cualquier momento, esto se puede ir al traste. Una dinamita mal lanzada, una flecha perdida, una maza que se estampa en la cara de Leon o de Ashley, que también puede ser. Además, no sé vosotros, pero a mí el traje de Leon de la RPD de Resident Evil 2 me encanta. De hecho, siempre ha sido mi traje preferido de este Resident Evil. Bueno, primer acto completado. Creo que lo hemos conseguido. Ahí está, 25 enemigos eliminados, 100% de aciertos. Muy bien, pues estamos aquí. Después de haber guardado, me voy a tomar un pequeño descanso, gente. Después de haber guardado, precisamente para respirar un poco, centrarme, beber algo de agua, y luego continuar por donde lo habíamos dejado. Así que seguramente haya un corte en cada final de episodio, básicamente para que pueda respirar un poco. Y lo voy a hacer así durante toda la serie. Genial. Salió bien esto. Tenemos que ir muy rápidos. No nos podemos entretener mucho. Dios, me ha pasado. Esta zona es maldita en cuanto a hachas se refiere. Y a dinamita, claro. El espacio en el inventario es otra cosa que me preocupa muchísimo, sobre todo más adelante. Porque voy a intentar gastar, obviamente, las menos granadas posibles. Y es curioso que más adelante, pues sí que las necesitamos, sobre todo las de mano y las cegadoras. Y una incendiaria, concretamente, dentro de poquito además, esa incendiaria. Y mucho más adelante, otra incendiaria, que son prácticamente obligadas para hacer este reto, pienso yo. Así que a ver qué tal se nos da. ¿Qué tal se nos da esto? Porque es una locura, gente. Es una locura. Hicimos hace poco un reto de Resident Evil 5 en directo, intentando morir menos de cuatro veces. Y lo conseguimos. Bueno, de hecho es que nosotros murimos dos veces porque Sheva no quiso curarnos. La buena de Sheva. Genial. A ver si le doy a la dinamita. Bien. Pero básicamente nosotros no murimos ni una vez por un fallo nuestro, ¿sabéis? Fueron más bien muertes de Sheva. Y dos veces que no nos quiso curar estando justo al lado. Que es un desespero, esa mujer. Cuidado con esa hacha. Bien. Ashley en este sentido al menos es, bueno, diferente. Ya sabemos que no está preparada para el combate. Y tenemos que cuidar de ella. Hay momentos que son bastante complicados. Sobre todo uno en el castillo más adelante. Que muchos de vosotros ya sabréis a cuál me estoy refiriendo, a cuál estoy haciendo mención. Porque vaya tela con esa zona. Acto 2. Bueno, acto 1.2. Terminado. Y parece que esto sigue. Perfecto. Bueno, pues vamos a por ello. Realmente lo que viene a continuación es complicado porque tenemos que pasar básicamente de los enemigos. No podemos pararnos. Recordad que son tres horas y media. Parece que no sea demasiado. Sobre todo por los speed rounds que circulan por ahí. Que se acaban el juego en hora y 20 minutos. O incluso menos. Pero es que eso es engañoso. En el sentido, obviamente, de que utilizan el glitch de la striker. Completamente lícito, ¿no? Porque se supone que en el speed round uno tiene que hacer todos los truquillos del juego. Para conseguir el mínimo tiempo posible. Yo eso lo respeto. Y no sabéis cuánto. Pero en este sentido... De acuerdo. Pues se trata de hacer el juego simple, sola y llanamente. Sin ningún tipo de truco, glitch, arma especial, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado las hachas. Ya sabéis que tienen mira telescópica en el hacha. Entonces es eso lo que os estaba comentando. Tres horas y media es un tiempo bastante ajustado. Tenemos que ir rápidos. No nos podemos dormir en los laureles. Es posible que no lo consigamos, ¿eh? Si no lo conseguimos tampoco pasa absolutamente nada. Si conseguimos el resto, me refiero. Si no nos hacen daño y si no fallamos un solo tiro. Os estaréis preguntando por qué estoy haciendo esto, ¿verdad? Y más si no voy a coger la espinela. Pues es una manía, gente. Esto es una puñetera manía, ¿de acuerdo? Que llevo teniendo en el Resident Evil 4. No sé si os habéis fijado. Y si no lo vais a ver en el próximo momento en el que vaya a poner yo el inventario. Que tengo también un huevo dorado. Vale, es una manía. Es una manía como otra cualquiera. Que tengo en el Resident Evil 4. No tengo ya más, ¿vale? O sea, ya mis manías se reducen a llevar un huevo dorado para que me dé suerte. Y golpear a la lámpara para que salga el genio. Y poco más. Así que nada. Rituales hechos y a ver qué tal. Pero sigue esto. Intentaremos terminar... Lo antes posible. Este capítulo. Y bueno, a ver qué tal se nos da. Seguro que vosotros también. No en este juego precisamente. Pero tal vez en algún otro juego tenéis alguna manía. De tanto que lo habéis jugado. De llevar algo en el inventario. De tener algún movimiento. De celebración. Específico. De victoria con un personaje. O algún traje que os guste más que otro. Todos tenemos nuestras pequeñas cositas. A ver si de todas maneras nos da suerte. De este podemos pasar bien. Bueno, de hecho de todos los de esta zona podemos pasar bien. Como habéis podido ver. Recordad que hemos empezado sin munición de pistola. Por eso estoy cogiendo tantísima. Además el inventario que tengo yo en estos momentos. Gente, la red 9 por ejemplo. Yo considero que es la mejor arma. La que personalmente más me gusta. Es entrar también un poco en debate. Hay gente que le encanta la black tile. Hay gente que le encanta la castigadora. Todas son opciones impresionantes. Pero yo para hacer este reto. Me he decantado por las armas que más controlo. Y en este caso. La red 9 con la culata. Es la mejor opción. Y sin lugar a dudas. Sobre todo para el reto de no fallar un solo tiro. La antidisturbios también. Me gusta más que la striker. Y el rifle ya también es un poco manía. Es hacer el juego un poco más complicado. Porque realmente el otro... Va igual de bien. Lo que pasa que... Por dos razones me cojo lo que viene siendo el rifle... De recarga en cada disparo. De cerrojo, vaya. Porque es mucho más potente. Y nos podemos... Librar de enemigos... Más adelante... Que nos pueden meter en problemas... De un solo tiro. Y porque me encanta la animación de recarga. Además... Para hacer este reto hay que tener buena puntería. Yo afortunadamente... No la tengo mala la puntería. Así que... Es raro... Que falle un tiro. Nos vamos a reír por eso cuando lleguemos a cierta fase... En la que necesitamos una mira especial... Para... Dar en el blanco... A unos enemigos... Un tanto curiosos. Ya veréis ya. Seguro que a muchos os suena ya. ¿Quién no ha jugado, no? A ver si de nivel 4... O ha visto unas partidas... Bueno... Toca del lago... Primer... Post... Del juego... Bueno... Al menos le pudimos enchufar una. No está mal. Ahora en teoría ya no tiene que pasar por los troncos. Por aquí nos pasas ya, ¿eh? De acuerdo. Uy, uy, uy. Qué raro. Vale, vale. No pasa, no pasa. De momento lo estamos llevando bien. Tened en cuenta que... Es un juego. Y como juego que es... Puede tener muchísimas combinaciones diferentes de comportamiento de enemigos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay enemigos que en un momento determinado te pueden tirar una hacha... O pueden ir a por ti. Por ejemplo, del lago... Suele, como podéis estar viendo en estos momentos... Si hacemos lo que hemos hecho al principio... No ir por la zona de los troncos. Y se hace el combate un poco más sencillo. Pero a veces, pues, que le cuesta un poco más. Separarse de la zona de los troncos, como podéis haber visto. Por eso os digo que la suerte va a ser un factor fundamental... A lo largo y ancho de esta serie. Porque básicamente es un reto... Pues bastante complicado. ¡Genial! Ya está, lo hemos hecho. Y... ¿Por dónde podría dejar...? Por aquí vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar un poco más. Hemos hecho este acto. En teoría... Con el 100%. ¡Genial! Y nueve enemigos. Bueno, pues... Vamos a continuar un poquito más. Que llevamos unos 18 minutos... Más o menos de gameplay. Aunque hoy por ser el primero lo intentaré alargar un pelín más. Y con alargarlo un pelín más me refiero que en vez de 20 minutitos justos más o menos... Pues durará 25. O por ahí. Como habéis podido ver, nos han dado una granada cegadora. Y obviamente las llevo puestas. Básicamente porque hay una posibilidad entre 7... Más o menos. Que nos dé la puñetera plaga. En profesional. En normal no suele darnos nunca. Pero en profesional hay... Una pequeña posibilidad de que lo haga. Así que hemos tenido que gastar ahí... Lamentándolo mucho. Una granada cegadora. El uso de las granadas va a estar más que limitado... A situaciones críticas. O cuando me sobren y necesite espacio. Una de dos. Aunque al final del juego... Nos van a hacer muchísima falta. De hecho una de las tres zonas que os he comentado antes... Más complicadas para mí de todo el juego... Está justo al final. Por supuesto sois libres en la cajita de comentarios... De dejarme vuestra opinión personal. De comentarme cuál fue la zona más complicada para vosotros... En este Resident Evil 4. Si es que alguno de vosotros os acordáis. Porque ya tiene unos cuantos años el juego. Aunque hay muchísima gente que lo sigue jugando y jugando. De hecho... La comunidad de mods... Es de las más activas que puedo recordar. Y eso es porque el juego tendrá algo, ¿no? Quiero pensar que sí. A mí Resident Evil 4, como podéis deducir... Me gusta bastante. Bueno. Se avecinan curvas, gente. Salió bien. Hay ciertas zonas, ciertos puntos... Que es saber por dónde te van a venir los tiros... Y tener suerte. Un poquito de las dos. Porque hay ataques que por mucho que a veces los quieras esquivar... Te acaban dando. Y eso es un poco... Puta. Vamos a hablar... Francamente. Bueno, toca un enemigo. En teoría... Podríamos llamarlo... El segundo boss del juego. Pero ya veréis que no es para tanto. De hecho, al principio de la aventura, para no perder tiempo... Pues no hemos liberado a un colega que nos podía echar un cable aquí. Pero es que no nos va a hacer falta, como vais a ver enseguida. Uno. Y dos. Ya está, gente. Se acabó el gigante. Por aquí había algún tipo de munición. Sí. La verdad que me podría haber preparado un poquito... No. Ahí hay una planta que obviamente no nos va a servir de nada. Hay ciertas partes del juego... Que las tengo un poco... Nubladas. No recuerdo... Con exactitud... Dónde están ciertos objetos. Pero bueno, tampoco pasa nada. Como os comento... Pues tampoco es un speedrun, ¿sabéis? Vamos a ir... Sin presión, en este sentido. Aunque sí, intentando en ciertos puntos, pues... No entretenernos demasiado. Tres horas y media ya iremos viendo. Pero me parece un tiempo... Bueno. Un poquito justo. Así que ya veremos. Red 9 y escopeta. Porque ahora vienen que con el rifle es completamente imposible. Porque se trata de no fallar, claro. Yo creo que vamos a terminar este acto. Y lo vamos a ir dejando ya más o menos por ahí. No. Mejor escopeta. No me quiero liar. Al no tener vida, el juego nos va dando plantas. Pero no las tenemos que coger. Alguna vez cogeré alguna... Porque caerán cerca de una escalera... O no podré avanzar si no la cojo... O no podré coger munición. Que a veces pasa. Y en el mismo momento en el que la coja, luego se descartará. Obviamente, además de que tampoco las podemos utilizar si tenemos la vida al máximo. Pero vamos, que no... Hacen nada. En mi inventario. Plantas ni botiquines. Por suerte, y al menos estos puzles sí que los recuerdo de tantas y tantas veces que los he hecho. El único puzle que me puede dar algún problema... Es uno que tenemos que hacer más adelante con Ashley, que siempre me lío. Sé que hay una forma de hacerlo rápido, pero luego al final me acabo liando siempre. En fin. Bueno, esto está ya a puntito de terminar. Munición de pistola. Y más munición por aquí. Y bueno, gente, pues voy a ir dejando ya más o menos lo que viene a ser este gameplay por aquí. De momento, no vamos mal. No vamos mal. La parte, entre comillas, más sencilla era esta. Así que, lo dicho. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido, como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo, que me ayuda un montón. Y nos vemos en el siguiente de Resident Evil 4, en este pedazo de reto. Así que, lo dicho. Un saludo para todos, gente. Nos vemos muy pronto. Sayonara.